Dichosos los que ven. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Soy el Padre Ángel de la Iglesia Ortodoxa. Bienvenidos al Evangelio de Octubre 26 del 2020. Según San Lucas, dijo el Señor, todo me ha sido entregado por mi Padre, y nadie conoce quién es el Hijo sino el Padre, y quién es el Padre sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo se lo quiera revelar. Volviéndose a los discípulos, les dijo aparte, dichosos los ojos que ven lo que ustedes ven, porque les digo que muchos profetas y reyes quisieron ver lo que ustedes ven, pero no lo vieron, y oír lo que ustedes oyen, pero no lo oyeron. Gloria a ti, Señor Jesús, gloria a ti. Muchos profetas y reyes. San Simeón, el anciano, escucha de Dios, no morirás hasta haber visto la salvación del Señor. Y él hace un cántico cuando recibe de los brazos de la Santísima Teotocos al niño Jesús, diciendo, ahora Señor puedes dejar ir en paz a tu siervo, porque mis ojos han visto tu salvación. Muchos quisieron ver a Dios entre nosotros y no lo ven. Muchos quisieran verlo. Algunos les muestran un pan sin levadura, que les dicen que ese es Dios. Dios. Y en el mejor de los casos sería el cuerpo de Dios más no Dios. Hacen una teología diciendo que ahí está Dios en su divinidad, en su persona, en su totalidad y no sé cuánto, diciendo herejías. Y confunden a la gente. Y me refiero, la herejía no es decir que es el cuerpo del Señor. No me atrevería a negar que sea el cuerpo. Pero ciertamente no va a decir que todo Dios está ahí. Que Dios completo. Porque hay misterios que son metarracionales y que la teología racional no puede explicar y que sin embargo se obstina en tratar de explicar. Pero ese no es el punto más importante. El punto más importante es lo que dice el Señor. Dichosos los que ven. Nosotros en la iglesia ortodoxa, a través de los sagrados íconos, a través de la sagrada divina liturgia, a través de los misterios del cuerpo santísimo y la sangre preciosísima de Cristo. Tenemos una relación directa con Dios. Ciertamente no lo podemos ver. Porque como dice el propio Señor Jesucristo, el ojo de nuestra alma está oscurecido por los pecados. Necesitamos que Dios mismo nos purifique. Es, según San Atanasio de Alejandría, el primero de los pasos para poder santificarnos. Primero somos purificados, después somos iluminados precisamente con la luz del Señor, que cuando comenzamos a percibirlo. Y finalmente vamos a ser deificados. Yo les invito a ser dichosos acercándose a la iglesia ortodoxa, que es la única que, permaneciendo fiel, puede ofrecerles precisamente este proceso de sanación que nos permite que nos permite, como a muchos de los santos, poder ver la luz increada. Porque bendito nuestro Dios eternamente, ahora y siempre, y por los siglos de los siglos. Amén.